¿Qué tiene, señor? ¡Felicción! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Arriba! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡A la hora, a la hora, a la hora! ¡Vale, dale! ¡A la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora, a la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora! ¡A la hora, a la hora, a la hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!